Y empezamos todos juntos escaneando el código QR del evento para la Universidad del Norte con vuestros móviles, si queréis, o también con los tablets, con los iBuds, si tenéis. Si no, os voy a poner por el chat el enlace a través del cual podéis conectar con el ordenador. Pues si queréis podéis hacerlo también con el ordenador y no pasa nada. Pues somos, me parece, 15, todos participantes en el webinar de hoy. Pues vamos a esperar que todos 15 se conecten. Una cosa muy importante es que siempre podéis ver aquí en la parte de abajo a la derecha de la pantalla cuántas personas o cuántos usuarios se están conectando. En este momento somos 6. Pues vamos a esperar un rato que todos podéis conectaros. Así que podéis tener la experiencia de cómo funciona WooClub y responder las preguntas en manera interactiva. Si alguien tiene un problema o no sabe cómo se puede conectar, me puede avisar. Es que os habéis conectados todos. Es que veo que hay solamente 7 personas conectadas por la pantalla de WooClub y veo que somos 15. No sé si hay un problema de conexión, que hay personas que no pueden conectarse. Perfecto. Porque como que somos muy pocos, si nos conectáis todos, no vais a tener la experiencia de inmersión en WooClub, en la cual normalmente es. Y nada, si no, no, podéis conectaros a través del código QR, podéis hacerlo a través del enlace que he copiado por el chat. Martino, tenemos una pregunta de un profe en el chat que nos pregunta que qué debe aparecer en la pantalla. En la pantalla no aparece nada. Normalmente en ese momento no hay votaciones o no hay preguntas porque estamos esperando que todos se puedan conectar. Pues si no aparece nada, es perfecto. No tiene que aparecer nada o tiene que aparecer como una escrita que dice en ese momento no hay ninguna pregunta, no hay ninguna votación. Pues si aparece eso, si no aparece nada, perfecto. Es que yo puedo ver aquí en la parte derecha, en abajo, cuántas personas están conectadas y somos 12 en ese momento. Y somos 15, pero bueno, ahora vamos a empezar. Así que si no podéis conectaros, me lo podéis hacer saber mientras que explico y vamos a solucionarlo. Pero bueno, veo que somos 13. Bueno, perfecto. Faltan dos personas, pero podemos ir. Perfecto. Bueno, yo soy Martino Luigi, que hace un suceso de Italia y España para BookClub y nosotros vamos juntos a ver qué va a pasar hoy. Y empezamos rapidito con una pregunta para entenderos, una pregunta sondeo, para entender un poco si habéis utilizado BookClub anteriormente. Pues seguro que va a aparecer en vuestra pantalla ahora la pregunta y podéis elegir una de las tres opciones. Hay la primera si he creado preguntas, la segunda es solo me he creado una cuenta y la tercera es no. Pues vamos a ver. Y siempre podéis ver cuántos han contestado a esta bucla porque somos 5 sobre 15, que somos conectados. Pues es muy importante tener un poco el pulso de la situación para ver cómo los estudiantes reaccionan. En ese momento faltan 8 personas, pues no sé si es un problema de conexión, pero le dejamos un minutito para que puedan responder a la pregunta sondeo. En esa pregunta no hay una respuesta correcta y nada, es solamente para hacer un sondeo y para ver cómo en ese caso si habéis utilizado BookClub. En ese momento podemos ver que hay el 57% de los participantes que no han utilizado BookClub, probablemente no conocen BookClub. El 14% solo ha creado una cuenta, pues no la ha utilizado en realidad y el 29% pues dos personas, 25% en ese momento, han creado preguntas. Pues eso es que la mayoría no conoce BookClub. Pues perfecto, así que lo vamos a descubrir todos juntos hoy. Bueno, pues pasamos de pregunta para ver otra pregunta que es buscar en la imagen y según vosotros en ese mapa de Europa, en cuál país o en qué país se creó BookClub y vamos a ver qué vais a opinar. Es un país europeo pues, os doy ese hint, pero bueno. Bueno, vemos que hay Polonia, Alemania, Suecia, Francia, Perfezco, Italia o Suiza, no sé, depende. Os dejo un minuto para que podáis poner un pin por el mapa. Y en realidad esa pregunta se puede utilizar un poco de todo, podéis poner una imagen, podéis dejar vuestro estudiante que puedan elegir, no sé, una región o lo que sea, puede ser un mapa, puede ser otra cosa, una escultura, pues puedes utilizarla realmente como queráis. No es que hay una manera de utilizarla en ese caso, la hemos utilizada para romper un poco el hielo y para ver si podéis adivinar de dónde viene BookClub. Pero bueno, casi todos han contestado y pues la respuesta correcta era Bélgica, porque BookClub está basado, ha nacido en Bruselas, pues en la capital de Bélgica. Y después sí, de verdad, pues los que han puesto Francia, tiene razón, tenemos otra oficina en París. Perfecto. Pues vamos a ver otro preguntito haciendo parón por el hielo. ¿Cuál es vuestro periodo favorito de la historia? Perfecto. Así que, mientras que va a ir rellenando, vamos a ver. Bueno, la media, la mayoría en ese momento, Grecia Antigua. Renacimiento, periodo moderno. A mí también me gusta más el Renacimiento, la verdad. Entonces, si participase, probablemente votaría. Sí también. Y nada, esa es una otra pregunta que se puede utilizar para siempre romper el hielo, pero como que no hay una respuesta correcta, es para ver un poco qué opinan vuestros estudiantes sobre un asunto, sobre un tipo de argumento del cual habéis hablado antes o que habéis explicado la semana anterior. Pues es así y lo podéis utilizar en realidad como queráis. Pero en ese caso hemos elegido una pregunta de historia. Veo que somos 16 participantes, pues creo que hay alguien que no se ha conectado. Pongo por el chat. Si vais en booklab.com y ponéis uninorte2, con el 2 en número, podéis conectar al evento. Perfecto, perfecto, bueno, seguimos. Otra pregunta, en ese caso hay el temporizador y asocia estas obras con sus autores. Hay algunos autores, Pablo Picasso, Vincent Van Gogh, Henri Rousseau, Gustave Kling, René Magritte y también hay las obras. Hay tres minutos más o menos porque he puesto un temporizador y así al final de los tres minutos van a aparecer las respuestas correctas. Pues así podéis ver cuáles son las respuestas más frecuentes. Y ahora os dejo los tres minutos. Os dejo que el temporizador haga su trabajo. Así que todos tenéis más o menos dos minutos en ese momento para responder. Normalmente el temporizador se puede utilizar si hay unas clases. En ese caso es solamente para haceros ver cómo funciona, pero si tenéis unas clases, por ejemplo, me imagino de economías de los primeros años que hay 200 estudiantes y no tenéis el tiempo de esperar que todos puedan responder. Le ponéis un temporizador de dos o tres minutos y que todo después, al terminar del tiempo, la respuesta sea revelada. Esa pregunta también, en esa pregunta, la mayoría de las veces se pueden añadir imágenes, como hemos hecho en ese caso. También podéis añadir file audios también. Y así que se puede utilizar en varias maneras y después vamos a ver cómo se hace. Pero solamente para deciros que es muy, muy fácil a usar. Pues vemos que hay siete personas que dicen, dice Van Gogh de la primera obra. Cinco que dicen que la número dos es de Pauli Casso. Tres, no, perdón, cinco que dicen que la número tres es de Gustav Kling. Cuatro, Henri Rousseau. También René Magritte. Muy interesante. Bueno, en 40 segundos verán automáticamente las respuestas correctas, pues esperamos. Veo que nueve personas han contestado, sobre 17, pues no sé si es un problema de conexión de los demás o si, no sé, todavía no han enviado a la respuesta. Si hay problema de conexión, hace falta solamente restablecer por aquí el evento de BookLab y normalmente se va a poner bien. Bueno, pues vamos a ver qué pasa. Perfecto, ya no se puede votar. Y las respuestas correctas eran la número uno, era de Vincent Van Gogh. La número dos era de Pauli Casso. Vemos que la mayoría ha centrado a Vincent Van Gogh. También Pauli Casso, Gustav Kling también. Y los últimos dos, René Magritte y Henri Rousseau, han sido un poco más difíciles, pero bueno, son artistas, también autores, un poco menos conocidos de los demás. Pero bueno, no hay una respuesta correcta, está bien todo solamente para haceros ver cómo funciona esa pregunta. Pues hoy el plan de formación, como hemos un poco roto el hielo en ese momento, es de descubrir un poco BookLab. Después vamos a ver la herramienta, cómo se añaden presentaciones, cómo se crean preguntas. Las dos modalidades, porque BookLab tiene dos modalidades, tiene modalidad síncrona, que es la que estamos haciendo nosotros hoy juntos, y la asíncrona, que es la modalidad que la podemos llamar como deberes para los estudiantes, o no sé, para hacer un poco de examenitos, digamos así, que no es un examen de verdad que se puede hacer, pero es como hacer una prueba en un lazo de tiempo bastante largo. Bueno, hay una pregunta, buenos días, me estoy uniendo ahora porque estábamos en otro enlace, no pasa nada, bienvenida Paulina, y ahora voy a compartir el enlace, perdón, que es algo, así que se pueda añadir el evento. Tendría que ser esto, lo voy, perfecto, ahora se lo pongo por el chat, así que todos se ponen a unir, y bienvenidos. El webinar está grabado, pues no pasa nada, si hay personas o docentes que se unen después, o se tienen que ir, porque lo vais a ver en vuestro espacio de intranet de la universidad en muy pocos días. Pues la tercera parte es la de preguntas y respuestas, y vamos a utilizar una pregunta brainstorm para ver todas las preguntas que tenéis, y yo voy a intentar contestar. Perfecto, pues os pregunto si podéis regresar a vuestros móviles, con los cuales os habéis ya conectado antes al evento de Bucla de Uninorte 2, y responder, contestar a esta pregunta. Según vosotros, ¿cuáles son los mayores retos para la enseñanza superior? Y esa es una nube de palabras, pues vamos a ver qué tipo de pregunta es. Es una pregunta que se usa también para romper un poco el hielo, pero también se puede usar con clases bastante grandes para ver las respuestas a argumentos bastante amplios, como es en ese caso. Pues hay tres maneras de visualización de las respuestas, hay la nube de palabras, como la que vemos ahora, hay la lista de resultados, si tenéis muchísimos resultados y lo podéis ver, podéis subrayarlos también, hablar de ello y cerrar el mensaje. O si tenéis de verdad una clase enorme o una clase gigante, podéis ir en la cuadrícula de resultados y así vais a ver todos los resultados que aparecen. Como que somos pocos, hoy vamos a dejar la nube de palabras, que es mucho más bella. También otra cosa interesante es que las palabras que se repiten se van a agradecer. Pues eso significa que en ese caso la atención es una de las palabras que ha sido repetida más y por eso que se ve más grande. Y también se puede poner like normalmente a los comentarios de lo que pasan en esta pregunta y hacer el mismo juego. Pues si hay un comentario que tiene más like, va a ser más grande. Pues esta es la pregunta de nube de palabras. Os dejo un minuto más para que podáis utilizarla y ver cómo pasa. Perfecto, vemos que hay atención, que es muy muy importante. Después tenemos motivación, hay concentración, pues vamos a ver la lista, celulares, atención, lectura, evaluación, concentración en redes sociales, calidad. Mantener la atención a los estudiantes, autoregulación, operación, motivación, catástrofe, emocionante. Perfecto, son todas respuestas muy pertinentes a la pregunta que quise hacer. Pues perfecto, seguimos yendo. Según vosotros, es otro tipo de pregunta. ¿Cuántos tipos de preguntas existen en Bucla? Y ahora vamos a ver la respuesta más frecuente, los resultados, las estadísticas. Que es una pregunta un poco diferente a la que hemos visto antes. Después, resultados, primero 19, 170, 6, 10, 5. Respuestas más frecuentes, así la podéis ver. Hay la lista de resultados como la de antes, hay las respuestas más frecuentes, hay también las estadísticas. Así que podéis ver cuáles son las estadísticas de esta pregunta. Os dejo dos minutos de tiempo para hacerla. Como que somos 24 ahora, conectado. Y para lo que se han conectado en último momento, siempre podéis ver cuántos estudiantes o cuántos usuarios están conectados en el evento. Por aquí, en la parte derecha de la pantalla. En ese momento, somos 24 conectados y tenemos 12 respuestas. Pues la mitad ha contestado. Buenos días, Martino. ¿Cómo estás? Disculpa que te intrometa. Es que tengo una duda respecto a lo que acabaste de mencionar. Sí, ahí se ve la cantidad de conectados y quién está respondiendo. Pero la lista de conectados, ¿o no la puede ver? La lista de conectados se puede ver en otra, no en ese momento, pero se puede ver con un botón que voy a explicar después. Podéis descargar toda la lista de los que se han conectado. Y sí, se puede hacer. Pues os lo voy a mostrar después. Pero ahí en caliente, ¿cómo? En caliente no tenéis una lista, solamente es una indicación de la respuesta que han llegado. Y cuántos están conectados. Pues en ese momento me dice que somos 25 y que me han llegado 12 respuestas en esa pregunta. Por eso que sé que somos la mitad. Pero no puedo ver. Tendría que salir del evento para descargar el informe que me dice quién ha respuesto a lo que había preguntado. Ok, vale, gracias. Nada. Bueno, perfecto. La mitad de vosotros me parece que ha contestado. Bueno, pues vamos a ver, la respuesta correcta era 18. En realidad son 19 en ese momento. Pues la pregunta era un poquito vieja, pero son 19 preguntas en ese momento en Book Club. Bueno, ¿de dónde viene Book Club? Book Club viene de cuatro pilares de aprendizaje científico que él ha ideado. Están y Sanz de Hanem, el cual pensó que hay cuatro maneras y cuatro pilares de aprendizaje para aprender. Pues el primer es la captación de la atención de los alumnos mediante, obviamente, las preguntas que hacemos nosotros con esa herramienta. Después fomentamos el uso y la participación e involucramos a su estudiante a participar más a las clases a través del uso del móvil, como en ese caso se dice vosotros. Medimos el nivel de conocimiento y de comprensión, sobre todo porque podéis ver cuál es el nivel de cada estudiante. El estudiante puede ver qué nivel tiene sobre una pregunta, si la sabe, no la sabe y también obviamente favorece la memorización como que es un tool, una herramienta muy, muy visual. Y por eso se puede ver, sabemos todos que la memorización también pasa de manera visiva y por eso también es muy importante saber que Book Club es muy, muy visible. Los profesores normalmente, por lo que hemos visto nosotros, tienen dificultades en la mayoría de los casos con la medición de la comprensión de los estudiantes, pues no saben bien qué ha pasado en la clase, si han entendido o menos. Y también a cautivar y mantener la atención de los alumnos, pues obviamente nosotros intentamos transformar, podemos decir así, los móviles desde instrumentos, instrumentos de distracción a instrumentos de atención, porque si hay estudiantes que están conectados, no sé, a redes sociales, no sé cuál es el Instagram, Facebook o los demás, pues a través del uso en clase de Book Club vamos a hacer que se conecten a Book Club y no se conecten a estos. Por eso también vamos a mantener la atención a un nivel muy bueno para la comprensión de las clases. Pues vamos a ver si habéis sido atentos. Según están en las clases de Hane, el científico de donde Book Club viene, ¿cuántos pilares del aprendizaje existen? Y esa es una pregunta que tiene una respuesta correcta y es un poco parecida a la pregunta sondeo, pero en ese caso hay una respuesta correcta. Pues vemos que cuatro personas, perdón, tres personas dicen que la respuesta número tres es la correcta. Vamos a esperar que llegue por lo menos a la mitad de 26, que sea 12, 13, bueno, personas que van a enviar una respuesta. Y después vamos a revelar cuál es el número correcto. Si alguien tiene algún problema de conexión, obviamente hace solamente falta de pulsar el botón Refresh y normalmente tendría que aparecer la pregunta. Bueno, perfecto. Vemos que la mayoría dice, el 39% dice que es la número tres. Exactamente sí, son cuatro los pilares del aprendizaje que existen. Pues, ¿qué es Book Club? Es una plataforma de preguntas interactiva que hace que los cursos sean más dinámicos, eficaces y se adapten mejor a las expectativas y al uso de los estudiantes y de los profesores. Perfecto. Podemos decir que la primera parte de teoría un poco ha terminado y ahora vamos todos a ver cómo os conectáis a Book Club y cómo creáis preguntas y cómo vais a añadir presentaciones. Después voy a salir. Bueno, cuando llegáis en Book Club, llegáis al sitio web, lo ponemos en español. En este caso tenemos varios idiomas, tenemos inglés, por supuesto, alemán, neerlandés, español, francés, italiano también y lo ponemos en español. Vais por aquí, registrarse, clicáis este botón y en este caso os aparece Cree Present Eventos. Tenéis que registraros con una cuenta de vuestra institución, pues la cuenta de UniNorte, porque si os registráis con la cuenta personal, que sea Yahoo, Gmail o otros sitios, no vais a poder tener acceso a todas las funciones ilimitadas de Book Club. Por eso es muy, muy importante que registréis con la cuenta de vuestra institución universitaria. Una vez hecho esto, os llegará una respuesta en vuestro correo universitario, que la registración ha sido buena y podéis conectaros a Book Club. Ahora me conecto yo. La primera cosa que vais a ver es esta pantalla. Pues aquí hay muchísimos eventos, son todos los que hago yo, los trainings y más, pero la primera vez que vayáis a conectar no vais a ver nada. No habrá nada por aquí, pues es normal. Primera cosa que hacéis es pulsar el crear evento y os lleva en esa pantalla. Ahora yo no lo hago porque ya he creado un evento para vosotros, para hoy, y pues vamos siguiendo con eso. Pues entráis en esa sesión aquí, por ejemplo, que es la de UniNorte y primera cosa, podéis cambiar el título. Muy importante que sabéis cómo cambiarlo. Si quiero añadir algo, por ejemplo, ponemos hola, lo puedo añadir y pulso en ese botón y se va a añadir. Otra cosa muy importante, cada vez que creáis un evento, Book Club va a crear automáticamente un URL para poder participar y para poder compartir con vuestros estudiantes. Y normalmente no aparece el mismo nombre entre el título y el URL del cual participáis, pues normalmente en ese caso era como QR78, algo así. Y yo le cambié de nombre y le puse el mismo título, o más o menos el mismo título que tenemos hoy. Eso es muy importante para tener un poco de continuidad entre el enlace que vais a enviar a vuestros estudiantes y el título de vuestra clase que vais a enviar. Pues en ese caso yo puse UniNorte 2 porque ya UniNorte 1 era el pasado webinar que hicimos en enero. Otra cosa, aquí tenéis todas las preguntas. Son un total de 19 en ese caso. Hay un poco de todo, hay preguntas audio, vídeo, hay la pizarra blanca que es una pizarra que podéis utilizar para compartir notas y post-it con vuestros estudiantes también. A veces vais a ver algunas preguntas que salen como nuevo, pues en ese caso hay una nueva pregunta que justo creo que ha salido hace dos semanas, me parece, o algo así. Y es el temporizador, esa es una pregunta temporizador y después vamos a ver cómo funciona, pero a veces podría pasar que salgan algunas preguntas nuevas. Pues vamos a ver la primera y más utilizada que es la de tipo test, cómo funciona. Pues entráis en tipo test, ponéis la pregunta, pregunta, en ese caso, tenéis que poner las respuestas correctas. Yo hay un máximo de 10, me parece, de respuestas. Yo pongo que la es la correcta y la guardo. También, muy importante es saber que podéis poner el audio en la pregunta y también en las respuestas o también imágenes. Si, por ejemplo, queréis crear preguntas parecidas a las de los cuadros de antes, podéis hacerlo. Una vez que habéis creado la pregunta, la guardáis. Otra cosa importante para saber es si pulsáis por aquí, podéis poner más respuestas múltiples, si quiero tener dos, por ejemplo, en ese caso no. O si queréis poner un cronómetro, podéis poner un temporizador de uno o dos minutos para que vuestros estudiantes puedan responder en un tiempo bastante breve. Pues en ese caso guardamos y cuando creáis una pregunta, siempre va a aparecer en última posición por aquí. Pues si creamos otra, va a aparecer en última posición. Vamos a crear, por ejemplo, un temporizador. En ese caso, el temporizador se puede utilizar normalmente por lo que he oído en otras universidades, también en Europa. Lo usan como, no sé, si estáis haciendo un examen, por ejemplo, en la clase o proyectáis en el aula y los estudiantes saben cuántos minutos le quedan para terminar el examen. O no sé si hay pausas entre, no sé, una hora de explicaciones o que estáis impartiendo una asignatura y hacéis 10 minutos de pausa. Por ejemplo, podéis poner 10 minutos, así que todos saben que tienes 10 minutos de pausa. Y así, pero por ejemplo, no sé, ponemos pausa, ponemos dos minutos, segundo, aquí, tres minutos, la guardo, ya. Y va a aparecer como siempre en la última posición. Y otra cosa muy importante, podéis cambiar la posición de las preguntas que creáis, así si las queréis poner, por ejemplo, y utilizar como, no sé, en segunda posición, lo podéis hacer. Eso es muy importante. La manera de crear todas las preguntas es siempre la misma. La única que puede variar un poco es la de la pizarra blanca, que vamos a ver juntos. Juntos, por ejemplo, ponemos pizarra. Si clicáis por aquí, podéis dejar que los participantes puedan colaborar y pues guardáis. Si no tenéis tiempo de crear todas las preguntas del día de antes, que hacéis clases o no sé, una hora antes, podéis siempre ir a clases sin haber creado las preguntas, crearlas y sin guardarlas mostrar ahora. En ese caso, lo que pasa es que se va a lanzar la pregunta y sin que se guarde. Bueno, se va a guardar en última posición, como siempre, después lo vamos a ver, pero se lanza. Pues podéis crear las preguntas mientras que estáis impartiendo dos clases y no lo habéis hecho antes. Eso es muy importante también para saber. Esta es la pregunta pizarra. Podéis poner un poco de todo, podéis poner un post-it con escrito hola, por ejemplo, no sé. Podéis poner, no sé, una forma. Creo que alguien ha puesto a ese por aquí. Hi. Pues se puede utilizar de muchísimas maneras y obviamente vosotros tenéis acceso a esa pregunta porque sois partners de Bucla, porque por aquí podéis ver el símbolo de beta. Y eso significa que es una nueva pregunta beta testing para nuestros partners. Bueno, esa es la pregunta pizarra. Bastante sencilla, yo diría. Y como siempre, la vamos a ver en última posición. Pues cada vez que creáis, la primera vez que vais a entrar en vuestra cuenta y creáis un evento, no van a aparecer todas las preguntas, porque yo las he creado todas. Pues tenéis que crearlas. Una vez que habéis creado todas las preguntas, podéis añadir la presentación, clicáis por aquí en ese botón y clicáis de nuevo por aquí y podéis importar desde vuestro ordenador presentaciones en PDF, formato PDF, PowerPoint o Keynote. Por ejemplo, si hay MacBook users como yo, por ejemplo, siempre yo trabajo con un MacBook, pues podéis importar desde Keynote o podéis también utilizar Google Slides. Solamente hace falta que tenéis que descargar el plugin de Bucla para Google Slides. Eso es muy importante. Después de este webinar vamos a enviar un enlace con el cual habla cómo podéis utilizar Google Slides en Bucla. Pero bueno, también podéis importar presentaciones de Google Slides. Una vez que se haya cargado, va a aparecer por aquí. En este caso yo no lo hago porque ya tengo otra y clicáis en insertar preguntas. De nuevo, muy importante que creáis las preguntas antes de añadir la presentación, si no, no la podéis añadir. Realmente eso. Pues clicamos por aquí, os lleva en otra pantalla. Y aquí podemos ver todas nuestras Slides que tenemos, diapositivas y tal y más. Otra cosa muy importante, la primera cosa que tiene que hacer es añadir el cómo participar, que se crea en automático. Pues siempre se va a crear. Y también si cambiáis, por ejemplo, de idioma, lo ponemos en italiano, me cambia automáticamente el nombre, me cambia automáticamente también el idioma. Pues ya lo ponemos en español. Pues ahora tenemos dos cómo participar. Esa es la primera cosa que tenéis que hacer, porque si no, vuestros estudiantes no pueden conectarse al evento a través del móvil. Pues siempre tenéis que tener una diapositiva de cómo participar. En ese caso tengo dos, pues no me interesa tener dos en una presentación y puedo, en una manera muy sencilla, borrarla. Y nada, pues para añadir otras preguntas, por ejemplo, vamos a añadir la pizarra que hemos creado antes, son puntos, la ponemos por aquí. Por ejemplo, también vamos a añadir la pausa. Si no me gusta, por aquí pongo la pausa. Y otra cosa es que podéis cambiar la posición de vuestras Slides también. Entonces, si esa Slides no me gusta, en esa posición la puedo cambiar, otra la puedo poner por aquí. Y todo es un poco, bastante fácil a utilizar. Pues cuando habéis decidido vuestra orden de ejecución de las preguntas y de las Slides, podéis guardar. Y se guarda en la orden que habéis decidido. En ese caso yo no lo hago, porque no tendría muy sentido en ese caso, pero bueno, normalmente se guarda. Pero bueno, ya. Otras cosas importantes. Los botones que están por aquí. Pues vamos a ver qué significa. En ese caso, yo no he autentificado a nadie. No he exigido que los participantes que inicien la sesión de prueba de bucla, como en ese caso, se conecten o se autentifiquen para participar. Pero si queréis, lo podéis activar y se puede iniciar sesión mediante email, mediante redes sociales. Tenemos LinkedIn, Google, Facebook, Microsoft o también mediante registro de la universidad, si es algo que queréis. Otra cosa, podéis imponer el nombre de usuario del participante. Pues los participantes, antes de conectarse al evento de bucla, tienen que poner un pseudónimo o un nombre de usuario. Obviamente tenemos los resultados, decir, por defecto, pero también los podéis quitar. Así que cuando los estudiantes contestan una pregunta, también no sepan cuál es la respuesta correcta. Como no, tenemos el botón estoy perdido, que deja que los participantes indiquen si están confundidos y muestran cuántos lo están en tiempo real. Por ejemplo, voy a donar un ejemplo y vamos en la pregunta. En ese caso, vemos que aquí arriba tenemos un pequeño hombre y en vuestro móvil creo que va a aparecer en la parte de arriba como una cosa que se puede quitar. Y en ese caso, bueno, vemos que dos han puesto que se sienten perdidos. Normalmente eso, ¿a qué sirve? Normalmente si tenéis una clase muy grande, por ejemplo, imaginamos 50 alumnos y si la mayoría dice que, no sé, 25 alumnos, 30 alumnos se sienten perdidos, normalmente eso puede ayudar a parar un poco las explicaciones de la clase para preguntar qué está pasando dentro de la clase y para ver quién se siente perdido. Bueno, pues obviamente se puede ver en todas las preguntas, como en ese caso hay esta pregunta que creo que hemos creado juntos antes y vamos a ver la respuesta correcta es la A. Bueno, tenemos el modo competición que hace que los participantes compitan entre ellos. Entonces, pues vamos a tener una leaderboard al final del evento y muestra una clasificación, perdón, en español es clasificación, muestra la clasificación de los mejores jugadores. Pues va a haber una pequeña pantalla con, no sé, primero, segundo, tercero, cuarto. Me parece que hay un máximo de 100 que puedan aparecer y nada, eso es también bastante interesante utilizar la clase para gamificar un poco la sesión y para que los estudiantes se puedan sentir un poco más involucrados. Si lo utilizáis, os va a requerir un nombre del usuario como mínimo porque si no, todos van a ser anónimos y pues no se puede hacer una clasificación solamente con anónimos. Esa es una de las maneras de autenticar para usar esa función. Tenemos las más configuraciones, aquí podéis añadir un logo, en ese caso yo puse el de la UniNorte. También podéis cambiar el color del tema si no os gusta el azul de UCLA, también podéis crear un color del tema para vuestra universidad y para vuestros eventos. Pues, por ejemplo, si el rojo y el negro son los colores dominantes de la UniNorte, podéis crear un tema UniNorte si queréis. Entonces, podéis habilitar el modo equipo, en ese caso hay un máximo de 10, no, 11, perfecto, hay un máximo, no me acuerdo cuánto es el máximo, pero creo que es una función que ha sido añadida desde muy poco tiempo porque antes eran 10 los máximos de equipo que se podían añadir, ahora son más, pues perfecto, y podéis permitir que los participantes respondan a las preguntas en equipo. Pues eso es muy importante si hacéis, no sé, quimificación o equipos de estudiantes en una clase, puede ser algo muy interesante también a intentar y los estudiantes antes se van a identificar si queréis y después le va a poner en un equipo, pues antes les dais los equipos, ellos se pueden poner en los equipos, poner a responder a las preguntas, obviamente es activable, como no. Ya, estas son otras, otras tipologías de ajustes extra que os dejo descubrir, muy fácil a utilizar. Las últimas tres cosas de esta pantalla, pues hablamos de la versión de ritmo a los participantes, que es muy importante también, son estos dos y tres botones por aquí. Pues esta era la pregunta que creo que el docente me hizo antes, esa es la manera de ver los resultados. Hay cuatro maneras, pues hay la presentación completa, así que podéis ver toda la presentación que pasó, las preguntas, las respuestas y tal. Podéis guardarla como PDF, podéis ver las preguntas también, sobre formato de pregunta, pues no solo como presentación completa, y aquí también la podéis guardar como PDF, la podéis también imprimir, si es algo que queréis, y exportar a Excel. Los que utilizan un Macbook las van a exportar en Numbers, pues, pero no pasa nada, es siempre el mismo formato. Después podemos ver qué han contestado cada uno de los participantes, por ejemplo, en ese caso son casi todos anónimos, y vemos que el anónimo 7 nos ha enviado una respuesta, en la pregunta número 2 ha escrito, ¿qué había escrito? No me parece que haya enviado nada, pues no me parece que haya participado demasiado, pero vamos a ver si hay otro, pero no hubo uno, tendría que ser, bueno, en ese caso, bueno, sí, contestado, no, perfecto, bueno, pero de toda forma podéis ver cada uno de los participantes qué ha hecho en manera específica. Obviamente podéis siempre guardar los resultados o enviar los informes individuales por correo electrónico. Y última manera de visualización de los reportes o de los resultados es la cuadrícula. Pues en la cuadrícula es la clásica cuadrícula de Excel, obviamente es exportable a Excel, y también se puede exportar a Moodle si estáis utilizando Moodle como plataforma, y tenemos también el plugin. Y nada, es la clásica cuadrícula con todas las respuestas que vuestros estudiantes o usuarios han enviado. El botón restablecer, tenéis cuidado cuando lo vais a utilizar porque os restablece todo el evento o toda la sesión, y por eso es siempre muy importante clicar en mostrar resultados antes para guardar los resultados, porque si no, si clicáis en restablecer antes de haber guardado los resultados, toda la respuesta va a desaparecer. Pues por eso siempre os invito a ser muy cautos cuando lo utilizáis. Última cosa, el botón por aquí es el botón de ayuda, pues podéis ver algunos sugerimientos sobre cómo crear preguntas. También tenemos más informes sobre el centro de ayuda y así os lleva al Help Center en Español de Bucla, o podéis también chatear con nuestro equipo Customer Care, que normalmente en dos, tres, cuatro horas os va a contestar en español, que habla en español. Última cosa, los profesores que empiezan a utilizar Bucla, por ejemplo, siempre pueden apoyarse a la galería de los ejemplos, si clicáis por aquí hay una galería de ejemplos que puede utilizar en vuestros eventos, podéis seleccionar por idioma, en ese caso dejamos español, podemos por ejemplo economía y gestión, no sé, y vamos a ver esa pregunta, entiendes el concepto de PIB, pues si es algo que me interesa añadir a mi evento, añado a mi evento y como siempre lo voy a ver y va a estar en última posición. Y después lo puedo también editar si quiero cambiarlo. Pues es muy importante, aquí tenéis una galería de ejemplo para ver un poco que podéis hacer en vuestras primeras sesiones. Otros botones interesantes, hay el botón de los mensajes que activa el muro de los mensajes, si está activado los participantes pueden enviar mensajes, aquí se puede activar el muro, se puede utilizar los me gustas, se pueden utilizar los comentarios, se pueden utilizar imágenes en la chat interna del evento de Bucla. Esa es la chat interna del evento de Bucla, pues el muro de mensajes. Y llegamos a la última parte que es la de la sesión del ritmo de los participantes. Pues en Buclas tenemos dos maneras de utilizar Bucla, tenemos la manera síncrona que es la que hemos hecho nosotros, live, llamámosla así, y la manera asíncrona. La manera asíncrona es la del ritmo de los participantes y os deja crear cuestionarios para que sean publicados y después contestados en, no sé, una semana, dos semanas, es como modalidad deberes, llamámoslo así, os deja añadir archivos desde vuestro ordenador, por ejemplo, puede ser una imagen, puede ser, no sé, un ensayo de historia, geografía, algo, no sé, fórmulas matemáticas y después tenéis que crear un cuestionario, si clicáis en crear, os lleva a una pantalla que es igualita a la que hemos visto antes, pues hay casi todas las preguntas, me parece que no hay el temporizador de la pizarra, por otro lado además, parece que estén, y podéis crear las preguntas, no sé, ahora voy a crear una pregunta abierta, que no tiene sentido, solamente para hacerlo ver, la guardo y después mi cuestionario, voy a poner un nombre, no sé, uninorte 2, la guardo y lo publico, pues todos vosotros que sois conectados mediante vuestros móviles, en ese caso, creo que podéis ver la pregunta que he creado, una cosa muy importante es que cuando creáis preguntas asíncronas, no las creáis como yo hice ahora, sobre un cuestionario que vais a utilizar en clase, porque si no, va a pasar lo que estamos viendo ahora, que la pregunta que está siendo publicada de manera asíncrona va a aparecer y todo lo demás va a desaparecer, pues para evitar eso, una cosa que siempre os consejo es de ir en vuestros eventos o mis eventos, crear carpetas, por ejemplo, eventos asíncronos, creáis todos los eventos para los deberes o para utilización como manera asíncrona y otra carpeta puede ser, no sé, clases normales y podéis crear eventos live, en esa manera no vais a confundir, obviamente, eso es solamente una pequeña guideline que os doy, pero puedes utilizar cómo queréis la la plataforma de Book Club. Tengo una pregunta para Luis, solamente si quería saber si tenéis la tenéis Moodle vosotros. No, nosotros utilizamos Brightspace y dentro de Brightspace tenemos incorporada, tenemos pues incorporados Book Club para que también se pueda utilizar desde la plataforma con esta misma interfaz. Ok, súper, perfecto, pues no voy a explicar el plugin de Moodle porque no lo tenéis, porque si no también hay una manera de utilización de Book Club por Moodle. Pues vamos a ver otra cosa, la última cosa es, tenemos 10 minutos más o menos de preguntas, pues esa es la pregunta Brainstorm que nos va a servir para ver todas las preguntas que tenéis sobre esta sesión de Book Club. Los que nos hayan conectado, os pongo de nuevo el código y por el chat el enlace para conectarnos. Perdón, perfecto. aquí podéis elegir algunas columnas, algunos argumentos que yo puse, por ejemplo, en la primera tenemos Book Club, en la segunda tenemos Docente, terceras, asuntos técnicos y algunas preguntas más técnicas y cuatro otros asuntos y son cosas que son un poco afuera de los tres de antes, ponemos. Perfecto, perfecto. Vemos que si a veces no os aparecen las respuestas como en este caso siempre pulsáis el refresh y creo que como siempre el 99% de las veces puede ser, van a resultar. Pues tenemos cosas, por ejemplo, excelente charla, en este caso. Otra pregunta es ¿se pueden importar presentaciones de Canvas o PowerPoint? De PowerPoint sí, de Canvas también y tenemos algunos algunos artículos que os van a hacer ver cómo se puede hacer. Pues eso sí, podéis fusionar también las varias preguntas, por ejemplo, en este caso si esas dos fuesen del mismo argumento la podéis fusionar, podéis también cambiarlas de posición, otra cosa interesante si no pertenece a una columna o otra también. Inquitante. Pues quisiera saber si alguien quiere abrir el micrófono para explicarme un poco más. ¿Por qué tendría que ser inquitante? Bueno, no hay una respuesta, perfecto, pasamos a la demás. En caliente todas las respuestas son anónimas. ¿Me podéis explicar qué significa en caliente si es en live? Martino, creo que el profe hace referencia. Más adelante, profe, tranquilo. Sí, me refiero que si en live, ¿qué es lo que sucede? Yo ya vengo utilizando el Google Cloud, entonces a veces me ha pasado que en el salón de clases hay 16 personas y hay 20 conectados. Entonces, por eso te consulté que si podía ver el listado en caliente, o sea, ahí mismo en la presentación ve quiénes se conectaron y quiénes son los no invitados por decirlo de una manera y entonces también lo que pasaba en las respuestas. Cuando se daban las respuestas, si uno podía ver quién contestó ahí, pero ahí en la presentación, no en el informe ya después que uno termina la clase, que ve el informe que contestaron, sino ahí en caliente, me refiero a eso en live. En ese momento no creo que en caliente sea posible verlo, pero es muy interesante y me lo voy a apuntar porque se lo voy a transmitir a los técnicos para ver un poco si es algo que pueden implementar, pero para evitar que sean todos anónimos, yo siempre aconsejo, sobre todo en clases muy pequeñas, de activar la autentificación. La autenticación, si la activáis, tienen que poner o un nombre, un nombre, un seudónimo de usuario o se tienen que autenticar para participar al evento, pues tienen que entrar con sus e-mail de Uninorte, por ejemplo, y así vais a ver qué han contestado y quién era. Por eso que siempre aconsejo de hacer eso a su paso. Sí, así es como lo utilizo, como es, obligando la autenticación con el correo Uninorte. Sí, perfecto. Pues, pero esa sería la primera manera de hacerlo siempre, si es lo que pasa, pero me voy a apuntar si se puede hacer algo por eso y me voy a confrontar con los técnicos y vamos a enviar a Luis, creo, la respuesta si vamos a tomarlo desde ahí. Gracias para la pregunta. Me la apunto. Ahora vamos a ver otras. ¿Cómo hacer para que el estudiante esté utilizando el celular para participar y no para chatear? Bueno, normalmente si se ha conectado, vais a ver el número de estudiantes que se han conectado, lo vais a ver en el reporte, pero obviamente no se puede imponer que un estudiante utilice un móvil para no chatear. Se supone que si se estáis haciendo un WCLAB en la clase, utilicen el WCLAB para, el móvil para participar con WCLAB, por eso que nosotros intentamos ponerle algo visivo, algo moderno del código QR, pero obviamente no podemos hacer que que nos que no esté chateando haciendo otras cosas, pero bueno, muchísimas gracias por la pregunta. Vamos a ver dónde va a quedar grabada la sesión, por favor. Eso creo que sea una pregunta para Luis. Sí, profes, nosotros, bueno, inicialmente la tengo yo, vamos a hacer pues recorte de la parte de pronto inicial para que la sesión quede continua en la que Martino comienza a explicarnos todo el proceso y se las vamos a compartir, vamos a colgarla en el YouTube del SEDU y la vamos a compartir por correo para ustedes. Perfecto, muchísimas gracias. Tenemos acceso alimitado, sí, si os conectáis con el correo de la UniNorte, obviamente tenéis el acceso ilimitado a la plataforma, podéis crear y realmente sin límite, obviamente, es ilimitado todas las preguntas que queréis, pues todo abierto y no pasa nada. Y no sé si hay otras preguntas, para mí como que tenemos más dos, tres minutos más, hemos empezado un poco como a las treinta y seis, pues tenemos creo cinco minutos más para hacer preguntas. Profe, los invito si de pronto alguno tiene alguna pregunta que quiera hacerle directamente a Martino, este es el momento. También en directo con el micrófono no pasa nada de ponerla por el bucle. Excelente charla Martino, me encanta la herramienta, la estoy aplicando ahora este semestre. Las dudas que tenía ya me las tenía duda de cómo hacerlo asíncrono para ponerlo en el catálogo del curso y que ellos lo fueran resolviendo como una actividad extracurricular. Pero ya quedó todo saldado. Pero me tomó que ir a la clase entonces me toca dejar la charla. Solamente me agradezco la presentación muy chévere. Muchísimas gracias Eduardo y le deseo un buen día. Bueno, veo que hay otra pregunta. ¿Qué tan segura es la opción exámenes? Si me podéis explicar segura en qué sentido. que si no... Profe, me refiero a segura de que pronto no pueden hacer fraude con copia a través de mensajes de texto o algo así por el estilo. Normalmente, pues os hago ver de nuevo la parte de ese aritmo de los participantes. vosotros tenéis el control. Aquí podéis compartir también con otros estudiantes. Podéis descargar el informe de quién ha contestado. Hay mostrar detalles. Por ejemplo, esas son las preguntas que habéis creado. Y también, pero si queréis quitar que sea pública, pues solamente hace falta clicar el botón. Pero en ese caso, lo que yo aconsejo es decir a los estudiantes el próximo lunes a la una y media, no sé, voy a quitar la conexión al cuestionario asíncrono. Pues ellos saben que tienen una semana, dos semanas para responder. Seguro en el sentido que no se no se junten todos para responder. Eso no se puede ver. Obviamente no podemos controlar qué hacen en sus momentos afuera de las clases, pero tienen que conectarse con su autenticación. pues si clicáis aquí, si son autenticados para entrar, tienen que autenticarse con su correo universitario, pues vais a ver qué han contestado. Por eso sí, eso creo que espero de haber explicado bien cómo funciona. Creo que hay una pregunta por el chat. Paulina Delgado en evaluaciones sincronas se puede ver quién está haciendo quién. ¿En qué sentido? Podéis ver las preguntas, podéis ver las respuestas que vais a recibir, pero perdón, me refiero que en algunas plataformas que hemos utilizado, uno está viendo cada estudiante por qué preguntaba, qué está haciendo, como que uno en la pantalla ve lo que está pasando en cada uno de los celulares o computadores. no, no, absolutamente no, porque también es hay autenticación o no y creo que es violación de la privacy también, pues no podéis ver lo que pasa en los celulares, podéis ver las respuestas que vais a, que vais no necesariamente las respuestas, sino si está trabajando, no se puede hacer, porque en otras se puede, lo siento mucho, y se puede agregar audio de fondo mientras se encuentra en modo competencia, audio de fondo, sí, se puede agregar, solamente hace falta ponerlos en las preguntas, por ejemplo, no sé, en varias preguntas, siempre podéis poner aquí un file audio y absolutamente se puede o también en la diapositiva, podéis poner una imagen y después poner un file audio o si no vais a utilizar la pregunta audio-video la cual os deja poner un video o un audio y lo podéis poner como background también mientras explicáis o hacen un examen o no sé qué. creo que hay otra pregunta si pueden hacer quiz y se califiquen automáticamente como Sócrates yo no conozco Sócrates pues no sé si me podéis explicar un poco más porque no conozco Sócrates para nada Martino yo creo que te puedo ayudar con esa pregunta profes para bueno para quienes de pronto la han venido utilizando la herramienta pues afortunadamente se encuentra integrada la plataforma Brightspace y los eventos que ustedes hagan a forma de calificación o que le quieran asignar alguna ponderación de la calificación de la nota pueden sincronizarla directamente con el cuaderno de calificaciones de Brightspace y se va a crear una columna con el nombre del evento de BookLab y va atrás pues a llevar la calificación de cada estudiante a esa columna de esa manera si ustedes hacen pues alguna actividad estilo quiz o con diferentes tipos de preguntas dentro de BookLab podrán sincronizar esa calificación con el cuaderno de calificaciones como si fuera una actividad que hacen propiamente dentro de Brightspace Luis yo fue el que hizo esa pregunta y digamos que me quedó interrogante en medicina muchas veces pues no tienes como una asignatura o un test digamos como la nota directa en Aurora o en un sistema sino que como que descargas el Excel por ejemplo en Socrates descargas el Excel de las notas y le pasas una nota a tu coordinador más tú no montas la nota directamente entonces en ese caso de pronto en BookLab existe la opción de descargar como las notas de ese quiz que hiciste para después pues mandárselas a tu coordinador si claro Martino podrías mostrarnos por favor la sección de los reportes donde se va mostrando el Excel que se descarga para que el profe lo pueda ver y también digamos que en ese Excel pues te sale la nota final es mi pregunta punto perfecto se ve creo que se ve es el Excel que se descarga en ese caso no tenemos muchísimas preguntas porque no sois demasiados pero ese es el Excel Martino podrías mostrarlo la columna la última columna esta profe la muestra de esta manera propiamente no asigna una nota sino puntos entonces pues tendríamos que definir la cantidad de preguntas cuántos puntos corresponden si todas están contestadas de manera correcta de 18 de 18 pues cuál sería la calificación que usted asignaría a esos puntos ok perfecto gracias gracias bueno creo que más o menos hemos terminado y espero que haya sido una sesión interesante formativa también que no haya sido demasiado aburrido yo y nada que os pueda ayudar para tener más interacción en el aula en clase con vuestros estudiantes y que sea bastante fácil y sencillo a utilizar todos los que se han conectado más tarde tenéis la está grabado pues creo que lo vais a ver en la próxima semana en vuestro espacio de universitario de intranet o no sé y nada les doy las gracias a Luis para haberme invitado y a todos que habéis participado y os deseo y os deseo un buen fin y espero de veros pronto de nuevo muchísimas gracias vale Martino muchísimas gracias por este espacio profe bueno no sé ya se han ido desconectando la mayoría y entonces y entonces Gracias.